Hoy te voy a enseñar 4 sombras de Ichiro Oda, digo, Foreshadows Vaya pedazo de barras, es que me cago en todo Vale, pues sí, en el vídeo de hoy te voy a enseñar 7 Foreshadows, 7 pistas, 7 guiños, 7 fumadas de Ichiro Oda en el manga The One Piece Si alguien no sabe que es un Foreshadow, es básicamente una pista Digamos que Oda en el capítulo 27 nos coloca un diálogo, nos coloca una imagen, nos coloca un porro, como siempre suele hacer Y luego en el capítulo 3724 en el panel número 4 de la página número 7 aparece algo por allí Y tú dices, hostias, ahora entiendo eso que hemos visto hace tantísimo tiempo Y todo se conecta y crea una especie de puente temporal muy guapo Y pues hacer eso obviamente en una obra es bastante complicado Y más cuando lo llevas a extremos tan bestias como es Ichiro Oda que hace esto con un argumento Lo divide varias veces por toda la obra Son cosas que incluso los fans a veces ni somos capaces de ver Y que son cosas que son muy muy enrevesadas Pues en el capítulo de hoy, en el capítulo por la cara En el vídeo de hoy vamos a ver 7 Foreshadows de Ichiro Oda Y sí, obviamente no vamos a verlos todos, no vamos a ver seguramente los mejores Porque esto ya depende mucho de la persona Pero sí, vamos a ver 7 Y si te gusta este vídeo y eso pues haré más Porque Ichiro Oda, bueno, tiene para que yo haga 70 vídeos acerca de esto Así que bueno, si te gusta, like, suscripción y todo eso Y me lo dejas en los comentarios y yo te traigo más Son guapos, eh, no como yo pero casi El primer forchado implica directamente a Don Quijote do Flamingo Quien a pesar, a pesar de ser un villano muy bestia y todo Pues lo queremos muchísimo y tal Pero también es un poco travieso Porque nos puso aquí una especie de pista, de spoiler De esas cosas que hace Ichiro Oda bastante, bastante fuerte Y es que lo vemos hablando directamente con el señor que lleva la casa de subastas de Sabaody Y lo vemos hablando con él Y está diciéndole el tema de las subastas y tal Y Do Flamingo suelta un diálogo que en su momento no se llegó a entender bien Pero luego cuando llegamos a Pun Hazard lo entendimos perfectamente Y es que Do Flamingo menciona que ahora el tema de vender personas y eso sí, ok, está bien Pero ahora lo que se lleva son las Smiles Y en ese momento, claro, cuando yo leí Smiles y cuando todos leímos Smiles Ninguno imaginábamos, porque era imposible, saber que se iba a referir a esas frutas que más adelante veríamos Y es que en su momento entendimos como que se referían directamente a que lo que se llevaba eran las sonrisas Y que era algún tipo de metáfora o algo así con alguna cosa que no éramos capaces de entender Y es que más adelante en el arco de Pun Hazard se nos revelaría que las famosas Smiles que menciona Do Flamingo Son una cosa física, una cosa tangible y son unas frutas que son creadas artificialmente Y que tienen que ver con el tema de los animales que te otorgan la capacidad de un animal Al menos en parte para tu cuerpo Y también nos damos cuenta y se nos revela que quien lleva directamente todo el mercado de las Smiles Es directamente Do Flamingo Por eso la frase que dijo hace tantísimos capítulos en el arco de Sabaody Diciendo que ahora lo que se lleva son las Smiles Y entendiendo que por eso se ha puesto como el máximo exponente de estas Y como por eso está dirigiendo toda la red esta de fumada de narcotráfico de Smiles por todo el mundo Y que está haciendo una auténtica barbaridad Sobre todo nutriendo al ejército de un Yonko como lo es Kaido Así que Oda nos colocó otra vez una pista que era imposible de entender Otra pista que nos colocó Eichiro Oda Y que en su momento causó, recuerdo yo, un revuelo espectacular O sea, causó muchísimo revuelo Pero entendíamos que quizás era un fallo de Oda Quizás era algo que no entendíamos bien Quizás era un error nuestro Quizás era una mentira Quizás era una exageración Era un diálogo que tiene el mismo Momonosuke en el arco de Zou Y es que estaba hablando de no sé qué, de Roger y tal Y Momonosuke dice que él conoció a Roger hace 20 años Y en ese momento, claro, cuando lo vimos nos quedamos así Dijimos, Momo tienes 8 años No puedes haber conocido a alguien hace 20 Por tiempo esto es imposible Claro, en ese momento entendimos que era una exageración de Momo Que era simplemente quizás un fallo Que quizás era una manera de decir que lo había conocido Pero realmente era que había escuchado hablar de él Quizás también podía ser el tema de Momonosuke Una manera de decir que había estado con él Que había estado con Roger y tal Pero que era una mentira Y que simplemente era un engaño Para como darse aires de grandeza Y sentirse importante Porque bueno, es un niño Los niños a veces dicen mentiras y tal Pero bueno, no le llegamos a dar demasiadas vueltas a este aspecto Hasta que llegó el arco de Wano Y se nos reveló una de las mayores fumadas Porque es que si lo pensáis Es que de verdad es muy grande Y es que se nos reveló Se nos reveló No sé, no revelé No sé hablar Se nos reveló que existían los viajes en el tiempo Y que Momonosuke era un viajero del tiempo Y que había viajado al futuro 20 años Y que efectivamente había estado en el barco de Roger Y conoció a Goldie Roger Demostrándonos que esta afirmación de Momonosuke No era una mentira Era una realidad Y que Oda está mal de la cabeza Y que también nos pusieron una fumada Es que de verdad O sea, pensad que hay viajes en el tiempo en One Piece Aunque sea solo para el futuro Al menos de momento No sé si habrá para el pasado Pero es que es una fumada Claro, ¿cómo íbamos a acertar eso? Aún así hubo gente que lo propuso Y decíamos Venga, viajes en el tiempo ¿Estás colgado? Pues no, no estabas tan colgado Y ahora vamos con un aspecto curioso De nuestros amigos los revolucionarios Y digo amigos porque No me gustaría tener como enemigo a esta gente La cuestión es que Durante muchos capítulos Durante la revelación de los mismos revolucionarios Veíamos que tenían ciertas ayudas Que tenían ciertos repartidores Por así decirlo Que eran los mismos cuervos Ya que les hemos visto Como les traen periódicos Como incluso llevaron a Sabo y a Koala Volando, saliendo de Dres Rosa Y en ese momento Vimos los cuervos Y dijimos Hostia, que curiosidad, ¿no? Que se lleven con los cuervos Y tal Y que sea tan exagerado Y en ese momento Incluso se teorizó Si había alguien capaz De domesticarlos O algo así O era una capacidad Nada de alguien Del ejército de los revolucionarios Y más adelante Bastantes capítulos Más adelante Durante el arco del Reveri Se nos presentó a Karasu Quien directamente Parece tener una fruta Que es capaz de convertirle En múltiples cuervos Crearlos Controlarlos No sé exactamente Qué es esta fruta O sea No se nos ha explicado Puede ser mil fumadas Pero la única cosa clara Es que Karasu Es el responsable Directo Y el culpable De todo el tema De los cuervos En el ejército revolucionario O sea Una auténtica locura Oda nos va poniendo Los cuervos ahí Que tú te quedas un poco loco Y luego dice No, no Si este personaje Que he presentado 300 o 400 capítulos Después Es directamente El que los lleva ¿Qué pasa? ¿Algún problema? Y nosotros No, Oda No Y ahora vamos a ir Con uno de los famosos Color Spread Ya sabéis que Oda Muchas veces Cuando va a empezar Un capítulo y tal Cada tanto tiempo Va haciendo un dibujo Que no es una portada No es una portada Que tenga una historia Pero hace un dibujo De algo de One Piece Y tal Y bueno Va ocultando Según que cositas por allí Ya veréis Si hago más partes Vais a ver que hay un montón De fumadas Pero esta me parece Súper curiosa Y es que en el capítulo 310 Repito 310 Se nos presenta Este espectacular Color Spread Este Color Spread Que si lo estáis viendo Ya vais a entender A qué me refiero Y es que Como vemos Se está haciendo Un spoiler Muy grande De la transformación De Momonosuke En ese dragón gigantesco Y es que es Prácticamente Idéntico Y lo peor de todo No es esto Sino que también Vemos que tienen Un atuendo Digamos Que podría ser Un atuendo Que podrían llevar En Wano Obviamente no es el mismo Pero podría ser Un atuendo Perfectamente Que pudieran llevar En el arco de Wano Y ya para rematar Este Color Spread Tiene todavía Todavía muchas más cosas Y es que vemos Que Luffy En el traje Lleva también Una cosa Muy bonica Y es que lleva El símbolo Del clan Kouzuki Lleva el símbolo Del clan Kouzuki En el capítulo 300 310 Estamos mal de la cabeza Todos de verdad O sea No tiene sentido Y ahora vamos Con una curiosidad Que incluye A nuestro pana Trafalgar Lau Y es que directamente En su flashback Vimos algo Que fue un spoiler Muy grande Ya que durante El tema De lo que está pasando Con Corazón Que está Lau Metido en un baúl Y tal Que está escondido Y que está tapando El sonido de Lau Y tal Pues vemos que Corazón dice Que Lau ha conseguido escapar Y justamente Se dice Vemos que Puffalo Aparece Y dice Oye Que la marina Ha salvado a un niño La marina Ha salvado a un niño Y en ese momento Doflamingo piensa Obviamente que es Lau Y esto parecería Una simple tontería Si salvaron un niño Y punto Ya está No hay más Pues sí Sí que hay más Porque parece ser Que este tío Y es que está 100% confirmado Que era el mismo X Drake Hijo de 10 Barrels Que era un señor Que vimos allí también Que Doflamingo Tuvo una especie de Bueno Tuvo una especie de pelea Tuvo Que quería la fruta Y tal Que tenían ellos Y tal Y tal Pues vemos directamente Que X Drake Era el niño ese Que se salvó O sea Vemos como directamente El pasado de Lau El pasado de X Drake Se conectan Vemos como Gracias a que X Drake Estuvo por ahí Le salvó la vida Indirectamente Al mismo Lau O sea Una auténtica Barbaridad Una auténtica locura Y me parece Espectacular Como Oda No teniendo necesidad De meter a X Drake Por ahí Decide meterlo Y luego presentarte No solo eso No solo que era X Drake Sino que como fue salvado Por la Marina Al día de hoy Es uno de los capitanes O uno de los que manda O uno de los que está metido Dentro de Sword La cual es una rama Secreta de la Marina O sea Que fumada tío O sea Por meterlo ahí Por hacer que le salven Ha acabado siendo de Sword Ayudando en la alianza Muy loco Y ahora vamos con otro foreshadow Por parte de Oda Con Momonosuke Y es que vemos que Acaba el arco de Punhatar Vemos que ya está Más o menos todo solucionado Vemos que van a hacer El típico banquete O la típica comida Que hacen al final De todos los arcos Y es que vemos Que Sanji está haciendo Bueno Como tienen ahí mucho frío Porque están en la parte helada De la isla Hace una especie de guiso Y tal Y se lo ofrece a todo el mundo Y vemos que Momonosuke No quiere comer Vemos que no quiere comer Y él pone la excusa De que no tiene hambre Porque es un samurai Pero esto Claramente no era así Y era una pista Y es que Oda Nos estaría diciendo Que no quería comer Un guiso hervido Precisamente porque Su padre murió Hervido de la misma manera Y es obvio Que para un niño Que ha visto como su padre Es hervido en una olla No quiera comer Esos platos Porque para Momonosuke Hacía relativamente nada Que Oden había muerto Porque recordemos Que había viajado en el tiempo Por lo cual Esto es una auténtica Fumada Muy grande Pero me parece Espectacular Como Oda Simplemente poniéndonos Dos detalles Poniéndonos dos paneles Ya nos quiere representar Todo el miedo que tiene Momonosuke Para explicarnos La historia del gran Kouzuki Oden Que barbaridad Y ya vamos con el último For Shadow Y es que vemos a Zoro Hablando con Sanji Cuando están entrando Directamente al Grand Line Cuando están cruzando La River Mountain Y vemos un momento En el que Zoro Dice que nunca ha visto Un barco Que pueda subir Una montaña A lo cual Sanji Dice que él sí Dice que él sí Ha visto barcos Que puedan subir Montañas Y es que Luego más adelante Veríamos Que justamente El ejército del Yerma Tiene esos barcos Que son como unos caracoles Babosas o lo que sea Que son capaces De subir montañas O sea Oda te pone algo En el capítulo Ciento y pico No recuerdo Que capítulo era Y luego en el capítulo 800 900 O por allí Directamente Te pone A este tío Te pone a esos barcos Babosa Que hace que están subiendo A la montaña Cuando no tenía por qué ponerlo O sea Qué clase de enfermo Mental es este tío Que te pone un detalle De ah sí sí Yo he visto barcos Subir las montañas Y luego Mil capítulos después Te dice no no En los barcos Aquí están ¿Qué pasa? Es un diálogo de mierda Que nadie se acordaba Y lo he vuelto a poner ¿Algún problema con esto? Yo de verdad O sea Esto La mente de Oda Es para que la estudien En siete universidades Distintas Y bueno Hasta aquí el vídeo Me gustaría muchísimo Que en los comentarios Me dejarais Si queréis Una segunda parte De este vídeo O no Y también me podéis dejar Otros forzados Si queréis que los comente Igual no lo sé Yo no soy Una enciclopedia gigante De One Piece Así que si sabes Algún dato Alguna cosa Algún forzado interesante Me lo dejas en los comentarios Y en los siguientes vídeos Yo lo iré trayendo Porque me lo he pasado bien La verdad Me gustaría hacer una segunda parte Ojalá Reventéis este vídeo A likes Y todo el mundo lo comparta Y eso bueno Porque me gustaría hacer más Así que nada más Ya sabes que si has visto Algo que te haya gustado Durante el vídeo Aparte de esta carita fachera Del mejor youtuber Más sexy El mejor y el más humilde De toda la comunidad De One Piece Con diferencia Pues le puedes dejar Un pedazo de like Te puedes suscribir al canal Que es completamente gratis Y antes de que te vayas Por la parte de aquí Te dejo una lista De reproducción muy bonita Que son con mis mejores teorías Que son muy formadas Pero muy intervenidas Y muy interesantes Seguramente te gusten Y por aquí hay más vídeos De One Piece Así que si te gusta One Piece Te vas por aquí Si te gustan las teorías Te vas por allá Y si no Pues te suscribes Y ya está Nada más Te mando un saludo enorme Y nos vemos en el siguiente vídeo